Música Realmente en la Cámara Marítima de Panamá nos sentimos muy agradecidos de poder estar aquí compartiendo y la verdad es que esto es una muestra del compromiso que tiene la Cámara Marítima no solamente para nuestro sistema sino para el tema educativo y tratar de promover si se quiere educación desde una etapa temprana Para nosotros en la Cámara Marítima es un agrado y es de gran felicidad poder hacer un cuarto año más el evento de Entre Mares en esta edición hemos elegido el tema de las eco maquetas el cual hicimos un concurso entre los sextos grados, son cinco sextos grados para que realizaran unas maquetas con objetos reciclables Con este proyecto creo que hemos alcanzado lo esperado, claro que esto es paso a paso el tema educativo en nuestro país es un tema de día a día, de concientizar Arrecifes de coral de Punta Galeta, ya que es uno de los arrecifes más importantes del mundo y de nuestro país se encuentra en el Océano Atlántico, en Colón Los arrecifes no son solo importantes para los peces, también son importantes para nosotros ya que protegen nuestras playas de erosiones Las rocas de amarillo porque cuando sale el sol, el sol hace como un color amarillo Y esto es como una isla, estas plantas para la playa Entonces es una actividad así que es mezcla de arte y ciencia, es muy bonito porque aquí se pega en la cabeza qué es un ambiente marino, qué es la basura, también le da la idea que se puede reutilizar la basura para otros fines Es una de las actividades que nosotros tomamos de alta importancia, no solamente por ser el tema del medio de los océanos sino porque es un tema de conservación de los océanos Nos sentimos orgullosos de poder participar en este tipo de actividades para concientizar a los niños en el cuidado del medio ambiente y de las playas y océanos de nuestro planeta Gracias por ver el video